Hola, ¿qué tal? A continuación, el análisis de mercado. Una semana difícil para los distintos activos. Iniciamos con el mercado de renta fija internacional, resultados negativos, donde los bonos del Tesoro americano en su plazo a 10 años subieron alrededor de tres puntos básicos. Por su parte, la renta fija local, la misma tendencia, los títulos de deuda pública del gobierno nacional, TES, con subidas de alrededor de 27 puntos básicos en su plazo a 10 años, presentando de esta forma un deterioro en el precio de los mismos. Dato importante de la semana fue el desempleo en Colombia para el mes de julio, el cual se ubicó en el 11%, presentando una disminución de 2.1 puntos porcentuales versus el mismo mes del año 2021. Si pasamos a hablar de la renta variable internacional, igual, resultados negativos, en el mes de agosto, los principales índices accionarios de Estados Unidos acumularon caídas de alrededor del 5%. Preocupaciones existen por el mercado laboral en este país, en donde la tasa de desempleo se ubicó en el 3.7%. Y por último, el mercado de renta variable local, presentando desvalorizaciones importantes también. El principal índice en Colombia, el MSCI ECO y el CAP con caídas de alrededor del 6%, jalonado principalmente por la acción de Banco Colombia y el Banco de Bogotá, que tuvieron descensos superiores al 7% y la acción de Ecopetrol con caídas de alrededor del 10%. Por último, el dólar con un fuerte movimiento hacia arriba, cerrando alrededor de los $4.500 pesos. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Banco Colombia.